Presidenta, vicepresidenta, desde nuestro punto de vista lo que está haciendo este gobierno es un ejercicio de hipocresía insoportable. Ustedes enviaron un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a Venezuela para traer a un opositor que estaba alentando la violencia en su país y que participó en la operación Cóndor. Y al mismo tiempo son ustedes incapaces de dar asilo a 30 solicitantes de asilo activistas saharauis que están en barajas. Eso tiene un nombre, señora vicepresidenta, y es hipocresía. Honestamente, para traer opositores venezolanos peligrosos a España e impedir que haya solicitantes de asilo saharauis acogidos en España. Para hablar de deportaciones masivas, como hizo el presidente. Para decir que ustedes van a gobernar con o sin apoyo del Parlamento. Para vender este país a trozos, permitiendo que el fondo buitre BlackRock entre con un 20% en Naturgy. Para decir, como ha dicho la ministra de Vivienda, que lo que vamos a pedir es solidaridad a los caseros. Están ustedes aún tris de pedirle también a la Virgen del Rocío que bajen los precios del alquiler. Para hacer un pacto con la derecha y entregarle el poder judicial. Y que nos sigan haciendo la guerra sucia como está haciendo el juez García Castellón. Que después de jubilarse nos pide 120.000 euros por decir la verdad que es un prevaricador y que es un corrupto. Para todo eso, señora vicepresidenta, no nos hace ninguna falta el Partido Socialista. Ya tenemos al Partido Popular.